Cuando las luces del cine se apagan, empieza la magia. ¡No! Cinema Paradiso La historia de dos almas gemelas Sí, que se encontraron a través del cine. ¡Todo! ¡Todo! ¡No! ¡No! ¡Socorro! Para todos los corazones Llega una historia inolvidable basada en una extraordinaria amistad. ¡No! Y la historia de amor de un pequeño pueblo y su cine. ¡Alfredo, es precioso! ¡No! Cinema Paradiso Con Philippe Noiré Jacques Perrén Y Salvatore Casio Como Toto Cinema Paradiso Bobo Gracias por ver el video Gracias.